Ya estamos de regreso en Premios Pantallazo 2023. Gracias por seguir sintonizando. La noche cada vez se va poniendo mejor. La categoría que viene es una muy interesante categoría. Somos bastante conductores. Yo creo que todos somos simpáticos a nuestra manera. Pero hay unos más que otros. Vamos a ver los nominados para conductor más simpático del año. Mis amigos, yo soy Osvaldo Martínez, el pollo. Osvaldo Martínez, el pollo. Para preguntarle a la gente cómo van a vivir estas fiestas mexicanas. Para no ser mugrero aquí en el escenario, van a vivir. Eugenio Torres, Conan Big. Ok, ya hicieron el agujerito, así. Hola. Iván Femad, la mole. Híjole, híjole. Tres nominados que cada vez que los vemos en la pantalla nos sacan una sonrisa y nos iluminan los días. Sí, amigo, la verdad que está difícil. Esta categoría está muy, muy difícil, pero la gente votó. ¿Tú tienes el ganador? ¿Quién es? Yo tengo el ganador. ¿Quieres saber quién es? ¿Quién es? Iván Femad, la mole. ¡La maldita mole! ¡Bravo! Hermano, muchas felicidades. Yo no tenía idea de que fuera simpático, Iván. Amigo, amigo, amigo. Es difícil. Les quiero recetar un poema. Qué bonitos ojos tienen todos ustedes que están viendo este programa y este premio. Primero se lo quiero agradecer a mi compadre Arturo Palacio en Morocco, que lo quiero. Cuando Morocco cayó enfermo, que lo veí en el hospital del IMSS completamente desnudo, comiendo tortilla con caldo de pollo, dije, esto no se vale. Y, bueno, te saqué y te llevé ahí a la Roma. Pero, bueno, otra cosa, agradecerle a todos ustedes por, al profe Chuy, se lo voy a decir, profe Chuy, lo quiero mucho porque usted fue maestro mío en la carrera de comunicación. Una escuela que ahorita ya, que ya, digo, ya vende pollos asados en la noche, pero en ese entonces era escuela. Y decirle a toda la gente gracias, gracias a todos los compañeros, a las nuevas generaciones de aquí en Multimedios que están entrando, que le están echando muchas ganas. Gente que cree que se van a hacer ricos en la televisión, no, pero no. Hay que poner dos puestecitos por fuera, hacer otras cositas. Pero gracias, y gracias por este premio que me va a llevar a mi casa. Ahí lo tendría al lado de grandes premios como el de telenovelas. Gracias, premios pantallazo. Salud con mi madre, gracias. Oiga, y antes de dar la siguiente categoría, quiero...